El artista vallenato Víctor Rey Reyes, natural de Barranca Bermeja, comparte con la audiencia de Enlace Noticias de fin de semana la digitación perfecta de su acordeón en las notas de Colacho Mendoza con su canción Cadenas. También de Colacho Mendoza, la canción Los Gavilanes. Y esta es otra melodía con la digitación magistral de Víctor Rey Reyes. Pero además el gran Víctor Rey nos regala esta combinación entre Juancho Roy, Semilianito Zuleta e Israel Romero. Víctor Rey Reyes, orgullo de Barranca Bermeja. Víctor Rey Reyes.